Con motivo de la inauguración del año judicial, el Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros del Tribunal de la Rota Romana, proponiéndoles una reflexión sobre el matrimonio. Necesitamos redescubrir la realidad permanente del matrimonio como vínculo. A veces se mira esta palabra con recelo como si fuera una imposición externa, una carga, una atadura, que se opone a la autenticidad y la libertad del amor. Si, por el contrario, el vínculo se entiende precisamente como vínculo de amor, entonces se revela como el núcleo del matrimonio, como un don divino que es fuente de verdadera libertad y guardián de la vida conyugal. El Papa también ha mencionado el valor del matrimonio como camino de santidad. En la economía cristiana de la salvación, el matrimonio constituye ante todo el camino hacia la santidad de los propios esposos, una santidad vivida en la cotidianidad de la vida. Es un aspecto esencial del Evangelio de la familia. Es significativo que la Iglesia proponga hoy a ciertos matrimonios como ejemplos de santidad. Y pienso también en los innumerables matrimonios que se santifican y edifican a la Iglesia con esa santidad que he llamado la santidad de la puerta de al lado. El Santo Padre exhortó a que la respuesta pastoral de la Iglesia sea transmitir el Evangelio de la vida renovando la conciencia del don recibido en el sacramento.